El lunes 4 de septiembre, un día después de que la dirigencia nacional del PRD decidió constituir un frente común con el PAN y Movimiento Ciudadano con miras a los comicios del 2018, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, presentó su renuncia con carácter irrevocable al partido que ayudó a fundar desde sus predecesores Corriente Democrática y Frente Democrático Nacional, FDN. En una carta dirigida a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, el exmandatario michoacano argumentó que con dicho acuerdo he llegado al límite de mi tolerancia con una dirección nacional que, a mi juicio, ha decidido aliarse con los enemigos históricos de la izquierda y del cardenismo. Es de todos conocidos que el Partido Acción Nacional surgió en 1939 para intentar revertir las principales políticas del general Lázaro Cárdenas, la escuela pública, el reparto agrario a ejidos y comunidades indígenas, la expropiación petrolera que crea Pemex. También se conoce su lucha contra el socialismo y ahora su oposición fanática a derechos humanos fundamentales de las minorías, de las mujeres, de la diversidad sexual, entre otros, subrayó. Godoy le recuerda a Barrales que el PRD surgió de una fusión excepcional del socialismo democrático, PMS, que incluso, refiere, cedió el registro, y del cardenismo que con Cuauhtémoc Cárdenas o Lorzano llegó a la conformación del mayor partido de izquierda de México. En la misiva, el expresidente nacional del PRD sostiene que deja muchos amigos, con algunos de los cuales libró, rememora, muchas batallas épicas para tener un México democrático, independiente, soberano, justo, igualitario, impulsor y defensor de los derechos humanos desde 1987. Asimismo, dice que la decisión de renunciar no es fácil, pero reconoce que por encima de sus recuerdos y de sus amistades están sus convicciones. Y remata. He sostenido que apoyaré a Andrés Manuel López Obrador para presidente de México en el 2018, que es el mejor candidato para encabezar a las izquierdas. Pero ahora, después del domingo, pasado, del corrimiento a la derecha que dan sus dirigentes, de abandonar la idea de un partido que lucha por imponer su programa vigente aún, de haber decidido dar su 6% para que intente ganar un candidato conservador, mi decisión de renunciar está ya por encima de una candidatura de una coyuntura. A riar banderas populares que millones enarbolamos hace imposible mi permanencia en el PRD.